Sí señoras y señores, una nueva reseña turística de un lugar que se llama La Rochela muy cerca al municipio de Rovira en Tolima un lugar bonito, un lugar escondidito, pero muy cómodo para pasarla en familia tiene unos lugares allá para venir a preparar comida, porque acá no la venden lista entonces uno tiene allá cocina para venir a preparar, como una familia que de acá que trajo todas sus cosas y hasta camping por supuesto el atractivo principal, la piscina piscina para niños y piscina para adultos antes de empezar recuerda apoyarnos con un me gusta, suscríbete al canal y compártelo no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho a seguir creando contenido de valor como este gracias por tu apoyo La Rochela es un reconocido balneario y estadero ubicado a solo 2 kilómetros del centro del municipio de Rovira en Tolima y desde el centro geográfico de Ibagué a 31 kilómetros de distancia los cuales ya son muy cómodos de andar porque la carretera ha sido renovada casi en su totalidad desde Ibagué a la Rochela se encuentra a la derecha pasas a una carretera destapada, bajas una pendiente ves una quebrada que pasa por un badén o sea el agua pasa por encima del encementado de la carretera una obra que suele hacerse precisamente para que el agua no siga dañando este paso y llegas al parqueadero abierto del estadero como aquí no llegas sino quienes van para la Rochela entonces es seguro dejar el carro allí y no hay que pagar por el uso del parqueadero ahora lo que sí hay que pagar es la entrada al lugar la cual vale menos de 2 dólares es decir 6 mil pesos colombianos lo cual incluye usar las canchas de fútbol, voleibol, las zonas verdes y los kioscos con las hornillas para cocinar aunque se prohíbe el ingreso de bebidas ya que allí las venden y se prohíbe el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas para conservar el ambiente familiar algo para considerar es que ponen música a muy alto volumen principalmente en la piscina pero se escucha en todo el predio para mi gusto sería mejor que no fuera tan alto ese volumen para poder charlar cómodamente pasamos la entrada y encontramos las tres piscinas una para niños de poca profundidad una con profundidad media y otra con 1.5 metros de profundidad las tres completamente cercadas y cuentan con sillas plásticas para exteriores mesas y sombrillas fijas el acceso a la zona de piscina tiene un costo adicional que es igual al de la entrada general en el área de piscinas junto a la más profunda hay una zona de graderías bajo techo de manera que cuando no se está en la piscina se puede sentar allí para que no dé el sol directamente y al mismo tiempo ver el resto de las personas disfrutar del agua nadando y jugando como ellos tres quienes van con flotador para el niño y una pistola de agua bueno, echen, echen agua, echen y ¡Gracias! De un lado de las piscinas tenemos un salón con mesas y sillas donde pueden sentarse a las familias a comer lo que vendan allí, principalmente empaquetados, comidas rápidas y gaseosas. Salón en donde también se realizan eventos especiales, corporativos y familiares. Este lugar lo puedes alquilar de manera exclusiva. Del otro lado tenemos una zona verde con algunos butacos, zona que también sirve para camping. Y luego tenemos los kioscos con las hornillas, todo bajo los árboles haciendo un ambiente muy fresco y además justo al lado de los kioscos pasa la quebrada trayendo una suave brisa y relajante sonido del agua. Bueno, este es un sitio que se llama La Rochela, es un sitio familiar, un sitio donde te permite compartir con tu familia. ¿Qué? ¡Duro! ¡Este es un sitio! Este es un sitio muy familiar donde te permite poder compartir con tu familia cocinando en leña. De eso sí tienes que extraer todos tus instrumentos, pero te dan el fogón y te dan leña. Entonces, como para un fin de semana, un puente, un sábado, una celebración en familia, muy tranquilo. Súper recomendado. Una nota muy importante, para las familias que tienen mascotas, sí dejan entrarlas. Este lugar es pet friendly. Hacia la parte de atrás del predio encontramos la cancha de voleibol arena, más kioscos para cocinar. So, ¡vivo! ¡H Burada! Y hay una pequeña colina sobre la cual encontramos la cancha de fútbol 9 en grama. Y como última atracción conté dos canchas de minitejo. Desde allí arriba se tiene vista a casi todo el predio y también acceso a un salón en el segundo piso del primero. Muy bien, llegamos al final de esta reseña, esperamos que la hayas disfrutado. Si quieres un paseo a un lugar familiar y seguro, aquí la vas a pasar muy bien. Más si te gusta el paseo de Goya y las demás atracciones que ya presentamos. Si conoces La Rochella o vas a ir, déjanos tus comentarios sobre este lugar. Gracias por ver o escuchar esta cápsula, recuerda apoyarnos con un me gusta, suscríbete y... ¡Comparte, comparte, 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 comparte! Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video